Con tu pollera que vuela, bailo estas ambas sin prisa Tus movimientos me llevan, como a un cometa en la brisa Tus movimientos me llevan, como a un cometa en la brisa Ya me estoy acomodando, en este instante del tiempo Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besan el viento Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besan el viento Esta samba hecha miel, se hace un hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor, en las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela, mis ocasos Quiero hacerte el amor, en las mañanas de Santiago Amanecer me salva, entre tus brazos Y no resiste Hola, Flor, si no es un hombre, en las mañanas de Santiago Hola, Flor, si no es un hombre, en las mañanas de Santiago Que entre los montes florece Sigue girando las almas, sigo asentado en tu pecho Te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio Te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio A la vuelta Se hace un hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor, en las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela, mis ocasos Quiero hacerte el amor, en las mañanas de Santiago Amanecer me salva, entre tus brazos